Yo soy el director del Iseo de la Laguna, doctor Juliana Julia, mi nombre es Víctor Ramiro Díaz. Me alegro que ustedes estén aquí en el Iseo hoy. Nosotros hemos dicho varias veces que tenemos problemas grandes con el maolol, con los baños. Hemos ido al distrito, Reuelan ha sido muy flexible, nos está ayudando a gestionar el problema, pero el problema no está en él, el problema está en las demás autoridades que fuimos con la moca, cambiamos comunicaciones y me dijo Stephanie que ya en Santiago están ya gestionando eso, pero que el camión está dañado. Hoy aquí hay un problema grande, algunos cursos hemos tenido que sacarlos fuera de la clase porque el maolol no lo aguantamos más y ya salen acá por el inodoro y está difícil. Por eso les hemos llamado a todas aquellas personas que nos puedan ayudar a nosotros a ver cómo podemos resolver este problema. porque hoy mandé a una niña, envié a una niña al médico ahorita con una alergia. Parece que el maolol le produjo alergia, está para la policlínica. Y hay otros niños más que están oficiando. Entonces no aguantamos más, ya estos no aguantan más. Se lleva 10 camiones para limpiar eso, 50 mil pesos. No tenemos 5 centavos. Entonces acudimos a la autoridad a ver si nos pueden ayudar a hacer todo eso. Entonces en la mañana de hoy tuvieron que sacar el padre del curso. Ustedes pueden observar que hay un muchacho que está afuera, que no aguante el maolol. Incluso ahora mismo está llegando maolol. ¿Cuántos días tiene el pobre? Tenemos más o menos como 3 meses. ¿Más? ¿Más de 3 meses? Sí, más. Pero lo han reportado varias veces. Sí, lo hemos reportado. Incluso yo llamé casi ahora al distrito y hablé con la subdirectora del distrito. Y me dijo que tenía que llamar con el distrito. Ya he hablado con Stephanie. Stephanie es muy amiga mía. Fue alumna mía. Ella es con Liceo. Nada, ella me dice que ya ha hecho todas las gestiones, pero que todavía no es posible. Sé que hicimos un llamado a ver cómo pueden ayudar. ¿Y ustedes como estudiantes, ¿ustedes llamados a ustedes les hacen? Ven a arreglar los baños porque ya estamos cansados de que no estamos a lo largo de aquí. ¿Y ustedes llamados a hablar? Yo voy a arreglar los baños porque no estamos oficiando aquí. Imagínense. ¿Y ustedes? Sí, que me van a arreglar los baños porque no podemos coger clases ni nada. Que vengan a arreglarlo para que podamos coger la clase normalmente. Si no lo arreglan, no vamos a coger clases. ¿Cómo? Si no lo arreglan, no vamos a coger clases. ¿Y ustedes van a coger la clase? Claro. ¿Uno vamos a oficiar? 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 Claro. ¿Hubo una María y ella? ¿Que hagan algo?